El cuerpo de una mujer de aproximadamente 20 años fue encontrado en una quebrada ubicada cerca del platío, en Ciudad Merliot. Las autoridades investigan este hecho de violencia. A la PNC le ven lesiones así, digamos, visibles de violencia extrema. Es posible la caída, ¿recuerden? Y como ahí, piedras, un montón de piedras y se cayó, o la lanzaron, no se sabe. Además, la PNC reportó el asesinato de dos mujeres sobre la calle Antigua a Mariona. Según las investigaciones, a las víctimas las habían secuestrado. Son dos jovencitas de aproximadamente 16 a 20 años de edad. Al parecer estudiantes porque andaban unas mochilas en sus carteras, un cuaderno, ¿verdad? De un centro escolar de Ayutuxtepec. En Cuscatanzingo fue acribillado un supuesto pandillero de 16 años, al parecer por miembros de la Mara Contraria. Por otra parte, un hombre que se dedicaba a repartir gas propano fue asesinado a balazos en San Pedro Nonual, Colapaz. En el departamento de la Unión, Zulma Cruz, de 38 años, fue atacada a tiros en su casa y frente a sus hijas. Por su parte, la Fiscalía reportó que Rosa Magalí Fermán, de 15 años, se sumó a la lista de las cinco personas asesinadas tras un ataque armado realizado por pandilleros la semana pasada en Usulután. Mauricio Portillo, Telenoticias 21. Mauricio Portillo, Telenoticias 21.